en muchas ocasiones queremos que nuestro internet llegue a diferentes zonas de la casa cosa que no sucede entonces para eso nos apoyamos con los extensores de rango en este caso vamos a ampliar lo que es la señal de este modem de fibra óptica de Telmex apoyándonos con un extensor de rango TP-Link el cual es este, es el extensor de rango TP-Link WA850RE con este extensor podemos configurarlo de dos maneras ya sea como repetidor o como punto de acceso de punto de acceso en algún otro vídeo vamos a ver el procedimiento para configurarlo bueno aquí tenemos lo que es este extensor TP-Link aquí tenemos lo que son los foquitos LED que se iluminan de acuerdo a las funciones que estén aplicando en ese momento bueno una vez que ya tenemos el dispositivo lo conectamos a la corriente eléctrica aquí como vemos se prenden dos foquitos LED que es el de power y el de la opción de inalámbrico una vez que estén encendidas esos foquitos nos vamos a lo que es el celular para eso desactivamos lo que es la conexión automática a nuestro modem o bien lo apagamos pero podría ser mejor la primera opción simplemente desactivar la opción de conexión automática de nuestro modem así que una vez entrado en nuestro celular en lo que son la opción de wifi buscamos lo que es el TP-Link Extender y aquí está aquí está de arriba dice infinitum terminación AE es la señal que está emitiendo el modem Telmex de fibra óptica y el de abajo es el TP-Link Extender lo que es el dispositivo así que entramos o nos conectamos a TP-Link dice una vez que se conectó así dice se estableció conexión con el dispositivo bueno una vez hecho eso entramos al dispositivo ahora nos vamos a lo que es el apartado donde dice acceso y anotamos lo que es estos grupos de números aquí que empieza en 192 una vez anotados esos números entramos a lo que es el Google Chrome e ingresamos en lo que es en la parte de arriba ese código ese grupo de números y le damos Enter aquí simplemente estamos entrando lo que es al repetidor no tenemos conexión a internet aún bueno una vez entrado a ese apartado ingresamos un password para hacer el procedimiento aquí nos indican desde 1 a 15 caracteres ingresamos un password que podamos recordar fácilmente y lo anotamos para respaldar esa información luego confirmamos nuestro password en la parte de abajo una vez dado de alta esa contraseña que la tenemos que anotar bien y respaldada esa información le damos en Login una vez entrado a lo que es el repetidor aquí nos van a aparecer las señales que estén disponibles en este caso vamos a entrar a lo que es la señal que está emitiendo el modem principal de Telmex así que seleccionamos en este apartado y ingresamos la contraseña del modem de Telmex en este recuadro una vez que hayamos ingresado esa información le damos en Siguiente Aquí ya va a aparecer lo que es la información de la red a la cual nos conectamos y el password una vez que veamos que están los datos correctos le damos en Confirmar aquí vemos la demás información le damos en Siguiente aquí nos indican en donde vamos a posicionar lo que es el repetidor para que tenga una buena cobertura dentro de la casa o el lugar donde queramos extender la señal aquí en el primer ejemplo estamos viendo lo que es el modem principal y el repetidor hay que ponerlo dentro del rango donde de preferencia tenga tres foquitos LED prendidos el indicador de señal ya que este repetidor nos marca una señal completa de cinco foquitos LED en este caso de preferencia mínimo que sean tres foquitos LED por ejemplo tenemos el modem digamos en la sala si en el comedor hay digamos tres foquitos LED prendidos es una buena zona para ubicarlo y si nos alejamos más no va a tener nada más dos foquitos encendidos o uno o a lo mejor ya no tenga ninguno en este caso hay que acomodarlo en el tramo donde esté dando tres foquitos LED de los cinco que tiene encendidos aquí en este ejemplo del modem y el repetidor están dentro del rango en ese punto se conecta y acá en el segundo ejemplo que aparece ya está fuera del rango así que lo colocamos en un sitio adecuado y le damos en siguiente aquí ya tenemos lo que es la opción para finalizar marcamos este recuadro y le damos finalizar también nos trae la opción de guardar un código QR para que alguna otra persona quiera conectarse lo puede hacer de manera más rápida bueno le damos finalizar y listo dice infinitum el número y extensor conectado y aquí en este caso se prenden los cinco foquitos LED aquí en este apartado uno, dos, tres, cuatro, cinco lo demás es del repetidor la señal que es inalámbrica el foquito de power y Ethernet va a estar apagado porque ese se va a encender solamente cuando conectamos lo que es el cable LAN hacia lo que es el repetidor proveniente del modem principal así que en este caso como está en modo repetidor está mandando la señal inalámbricamente así que el foquito LED de Ethernet está desconectado, está apagado al hacer este procedimiento es recomendable conectar lo que es este extensor de rango ahí en piecito del modem digamos a un metro para configurarlo y todo ya después podemos ir analizando en qué puntos de la casa tiene buena señal por ejemplo si se conecta hacemos ese movimiento digamos de configuración en modo repetidor en la sala en donde está el modem una vez configurado ya por ejemplo nos podemos ir al comedor a ver qué tanta señal tiene en ese punto el repetidor si tiene cuatro foquitos pues es todavía bueno si nos vamos a la cocina y tiene tres foquitos todavía es buena opción ahí para conectarlo y así nos vamos más adelante a lo mejor nada más tenga dos foquitos LED encendidos de la señal o uno o ninguno y como les digo de preferencia es recomendable que tenga tres LEDs prendidos de lo que es la señal para así que pueda mandar la señal a partir de ese punto hacia metros más afuera o donde lo necesitemos en la parte de atrás de este repetidor trae lo que es una página para entrar y ahí podemos configurar también lo que son las opciones que trae este repetidor o extensor TP-Link de igual manera hay una aplicación para poder ejemplo hacer pues usar las funciones que trae este dispositivo así que tenemos diferentes opciones para configurarlo en este caso este lo hicimos de esta manera y así lo configuramos para como modo repetidor la otra opción es como modo de punto de acceso ahí por ejemplo desde el modem traemos un cable de red LAN y lo conectamos a lo que es el repetidor y una vez hecho eso pues ya tenemos una manera de extender aún más la señal de la internet bueno pues sería todo gracias por el video cuídense y que Dios bendiga hasta luego saludos y y y y y